saludos a todos y bienvenidos a este vídeo por fin por fin por fin mi gente querida ya tenemos aquí el segundo vídeo tutorial lo prometido es deuda y no quería dejarlos como así en el limbo saber qué es lo que estaba pasando pero era que en esta semana he tenido varios compromisos importantes y por eso tenía que salir de esos compromisos para luego entonces adentrarme poco a poco en lo que sería la continuación de los vídeos tutoriales esta pequeña y corta introducción que en esta pequeña y corta introducción quiero mencionarles hacer mención de que este vídeo depende bastante de los previos vídeos que ya les he mencionado a ustedes y con la que les he subido al canal así que les pido que por favor si no han visto los dos vídeos anteriores previos a este pues favor de finalizar este vídeo tan pronto yo termine de hablar aquí entonces diríjanse en el vídeo parte 0 que es lo que es la introducción teórica y luego pasen al vídeo parte 1 que es lo que es la introducción bueno pues la creación y configuración de escoria como tal en o sea del proyecto como tal en el juego en el game engine luego de que tengan escoria ya configurado y hecho y creado vayan entonces y continúen con esta segunda parte que es la creación de la parte de la escena principal o haciendo la escena principal como quieran decirle no tengo problema en eso bueno mi gente comenzamos que es lo que vamos a hacer en esta segunda parte yo hice ya desde de anticipación de anticipación ya hice una carpetita nueva en la sección de donde yo estoy haciendo mis tutoriales en este caso ustedes háganla donde ustedes quieran si quieren también seguirme pues háganlo como quieran como se sientan yo crea una nueva carpeta la nombre parte 2 haciendo en la escena principal y aquí he depositado cinco artículos en este caso cuatro carpetas y un archivo rar este archivo rar depende bastante bastante de este proyecto de este nuevo vídeo tutorial ya que de aquí se van a sacar todas las sprites o sea todos los recursos que nosotros vamos a estar utilizando para este vídeo tutorial y para los subsiguientes también así que yo les voy a dejar no se preocupen todo esto va a estar en la caja de descripción en formato de descarga para que ustedes lo puedan descargar tengan tenerlo puedan tenerlo a mano y así puedan tenerlo accesible también allá en sus casas en su computador para que puedan seguir el vídeo tutorial lo más fluido posible así que como como ya se habló en el primer vídeo vídeo como tal configuren a escoria bajen su escoria y entonces abran escoria en el project manager de goto engine así que vamos a abrirlo Oh, se me olvidó. Antes de esto, vamos a descomprimir el archivo RAR. Vamos a pasarlo en escenas, vamos a entrar en device, que es la carpeta principal como tal del Scoria. Escenas, que es scenes, y aquí vamos a hacer, vamos a pegarlo aquí, vamos a crear una nueva carpeta que se llame escena principal, vamos a dropear o vamos a mover este archivo RAR a esta nueva carpeta y vamos luego a descomprimirla aquí, le damos extract here. Cuando ya la tengamos podemos eliminar ya simplemente el archivo RAR, no necesitamos nada más. Una vez que tengamos esto hecho, vamos a Scoria2t2, ya lo creé aquí en el proyecto, así que ustedes hagan eso mismo. Recuerden, si no lo tienen aquí y lo están haciendo así, si lo hicieron de acá, recuerden que tienen que ir a import, proyecto, browse, proyecto, donde está su ruta de directorio, parte 2, en mi caso está en device, y tienen que buscar engine CFG. Se supone que yo no les esté diciendo esto a estas alturas, ustedes se supone que ya hayan ido a los primeros video tutoriales, por lo menos al primero, que es el que se dedica a decirles todas estas cosas. Y de ahí, pues, seguir este video. Así que, vamos a abrir nuestro proyecto. Yo estoy emocionado porque por fin ya estamos trabajando con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Ok. Vamos a... Eh... Display. Yo creo que estamos bien aquí. Yo creo que estamos bien. TuT2, MainScene... Ok. En este caso... Eh... Test. Ok. En este caso, como la primera escena, obviamente, este ya no está definida todavía porque yo estaba jugando con esto. Ah... Pues la primera que va a salir es la de Test. La fea aquella que se vayan con las montañas. Jajaja. Bien. Eh... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero nuestro jueguito va a tener... La idea de otro juguito va a ser bien sencilla, pero es bien... Es bien motivante. Porque... Con esto puedes desarrollar juegos para niños, puedes hacer juegos de historia, de aventura... Lo que tú quieras hacer. Literalmente detrás de cada juego. Y esto es lo que quiero mencionar. Detrás de cada juego. Siempre... Siempre... Siempre hay un cierto tipo de esfuerzo. No por más... No por más pequeño que sea el juego, nunca vas a pasar esfuerzo. Nunca vas a tener que pensar. Nunca vas a tener que ser creativo, negativo, nada de eso. Siempre hay que... Aunque seamos desarrolladores, o developers, o programadores, o como sea. Siempre... Siempre, siempre vas a tener que llamar. Ah... Esto, obviamente... Esto es, obviamente, si está en un equipo o algo, pues... Quizá puede ser omitido. Algunas partes pueden ser omitidas. Por ejemplo, si está en un equipo donde ya tienes un game designer o un desarrollador de juego. Pues esto es totalmente... Esto totalmente es parte de... ¿Sabes? Esto es de... De su control. Solamente te dedicarías a programar el juego y a llevarlo por los códigos. Etcétera, etcétera. Pero siempre, siempre... Si eres una persona, pues ya... Tienes que... Abstenerte las consecuencias. Así que bien. Eh... El otro juego va a ser sencillo. Primero vamos a hablar con... Un maestro... Maestro panda. Un panda maestro... Maestro panda. Eh... Maestro panda. Con el maestro panda que le pide al jugador que recoja un bambú. Eh... Nosotros, o sea, el jugador, podemos recoger un bambú malo o bueno. Luego vamos a tener que hablar con el panda maestro que invoca el espíritu del gran panda mayor. Luego le daremos el bambú al espíritu del gran panda mayor. Y este estará contento con el bambú bueno. Y el jugador gana. O enojado con el bambú malo y el jugador pierde. ¿Vieron como es la historia ya de nuestro jueguito? Algo sencillo. Algo... Básico. Pero... Tenemos una historia contundente detrás de lo que el jugador va a hacer. Y... Tenemos los objetos que vamos a interactuar. Con esta historia ya podemos entonces hacer una separación del evento que es... Que vamos a necesitar varias cosas. En este caso vamos a necesitar un maestro panda. Que es el que va a hacer que nosotros vamos a interactuar con... Eh... Luego vamos a necesitar un par de bambúes. Uno bueno y uno malo. Y luego otra tercera identidad o tercer elemento que va a ser... Nuestro gran panda mayor. Ajuha juha juha. Jejejeje. Luego en la eh... En la... En la... En la creación de la escena principal lo que vamos a tener pues obviamente sería el maestro panda. Vamos a tener un inventario porque obviamente lógicamente necesitamos almacenar nuestros bambúes. Eh... Los diálogos que vamos a estar haciendo. Luego también estos... Cada uno creo que va a tener su tutorial. Eh... Su propio tutorial. Así que... Solamente me voy a enfocar en la creación de la escena principal. Que va a ser añadirle el background. Decirle los elementos que tenemos. Y luego... El video numero dos. Eh... Perdón. El siguiente video va a ser... Parte 2A. O sea... Va a ser una... Como... Como un bosquejo. Como tú tienes... Premisa numero dos. Y luego debajo pones... Dos A. Pues... Jejeje. Algo así va a ser. Eh... Ya que... Eh... La escena principal se deriva de varios componentes. Yo creo que... Me daría... Me tardaría un... Mucho. En hacerlos todos en un solo video. Creo que yo lo hice ayer. Y me tomo mas de 40 minutos. Así que no quiero pasar por eso. Solamente para que creara algo. Ay... Quiero hacerlo mas fluido. Y en corto tiempo posible. Déjame ver ya. Cuanto voy. 10 minutos. Se supone que ya estuviera terminando. Hablo mucho. Definitivamente. Es que quiero... Quiero explicárselos a ustedes. De manera que ustedes puedan resolverlo bien. Y no se queden. Por ejemplo. Como si yo lo hago todo. Y explico algunas cosas. No quiero que se queden como en el limbo. Así que vamos a comenzar entonces. Vamos a ir rápidamente. A... La escena principal en sprites. Vamos a copiar. De templates. En el directorio de templates. En el directorio padre de device. Vamos a buscar la carpeta templates. Vamos a copiar esa escena que está ahí dentro. Vamos a pegarla en nuestra... Eh... O sea. Nuestra carpeta donde hicimos la escena. Etc. Etc. Y... Muy bien. Aquí vamos a ponerle... Scene. Vamos a llamarle Scene. Como podemos ver ya tenemos nuestra escena. Y en este caso pues... A ustedes les va a salir un poquito diferente. Así que no quiero que se alarmen. En este caso... Si se le... Si le sale todo esto en inglés. Eh... Y lo sale por ejemplo en otro sitio. Nada. Lo que tienen es que ir es... En UI. En UI. Vamos a... HUD. Y aquí tenemos... Eh... Tenemos pues... El inventorio. Y todos los componentes que van a salir. En este caso tenemos el tooltip. El tooltip es solamente va a identificar los ítems. Cuando le pasemos el mouse por encima. Cuando por ejemplo si tenemos un mouse que dice... Maestro Panda. Pues... Aquí va a salir. Maestro Panda. Y... Tenemos el inventorio. El componente. El inventorio. El componente de... Acciones de... Pues el menú de acciones. Así que... Arrastren prácticamente... Arrastren todos los componentes como yo lo tengo aquí. Eh... Y luego lo que hacen es... Eh... Renombrarlos. En este caso, el inventorio como pueden ver. No es un componente que se pueda editar. Porque ya esto estamos en otra... O sea, estamos en otro... Eh... Escena por decirlo así. Estamos en otro prefab. Así que... Para editar el componente de inventorio. Tenemos que ir aquí a... Inventorio. Inventory scene. Escena de inventorio. Y... Ups. Disculpenme. Esto no era. Se me olvidó que esto es... El... Verb menu. Vamos a Verb menu. Y simplemente vamos a... Renombrarlas. Dada su... Acción. En este caso. Usar. Pues use. Que es en inglés. Póngale en usar. Look. Mirar. Talk. Hablar. Open. Abrir. Y pick up. Tomar. Ok. Ah... Terminen de hacer esas cositas. Eh... Pausen el video. Y luego pues continuen. Bien. Como ya terminaron de hacer... Eh... Esas cosas. Eh... Vamos a continuar. En la escena principal. La escena principal se deriva. De un componente primario. Que es la escena como tal. No le cambien el nombre. Y esto es... Importante. O sea. Es... Imperativo. De que... Por favor. Sigan esta estructura. Tal cual. Como se las presento. No cambien el nombre. No cambien el nombre. De los componentes. Que ya están. Debajo. Solamente. Solamente. Y solamente. Si trabajamos. En algo. Que nosotros hayamos. Por ejemplo. Si trabajamos. En un item. Que sea para el inventario. O cosas así. Pues esa. Esa si. Podemos ponerle nombres. Arbitrarios. En esta palabra. Eh... Nombre. Cualquier nombre. Que se nos. Que se nos presente. Y ya lo verán. Luego de los próximos video tutoriales. Tengo que estar pendiente del tiempo. En los próximos video tutoriales. En la cual. Vamos a introducir. Lo que es la creación de. Items. En el inventario. Eh... Vamos a añadirlos. A la escena. Etcétera. Etcétera. Así que no se preocupen. Primero. Eh... Ya. Como tenemos la escena principal. Lo que vamos a hacer. Es. Que vamos a. A... Tomar el background. Tomar el. La. Componente de background. Que es un texture frame. Y vamos a darle. Vamos a ir a sprites. En nuestra escena principal. A sprites. Y vamos a darle. Eh... Esta. Este background. Que se llama. Decor. Background. JPG. Lo arrastramos. A la sección de texture. Pam. Y aquí sale. Perfecto. Nítido. Eh... Aquí vamos a ponerle. 0.669. Si no. Si más bien. 0.669. Y yo creo que ya estamos bien. Recuerden que las dimensiones del proyecto. Tienen que ser. Los mismos que yo tengo aquí. Y si a ustedes les salió algo diferente. Pues por favor. Eh... Modifiquenlo. Si no. Pues. Podemos continuar. Um... Con esto. Pues quiero decir. Quería decirles también. Que... La estructura. Y los nombres. O sea. La... El nombramiento. Si eso se puede decir. El nombramiento de cada artículo. Cada componente. Cada elemento. Tiene que ser. Exacto. Exacto. Así como está. Y otra cosa que les quería mencionar. Es que. Game. Juego. Este componente. Es demasiado importante. Para. El framework de Scoria. Para. Eh... Para que Scoria. Funcione. Bien. Como se debe. Game. Siempre debe ir. Abajo. Y esto. Esto es una. Esto es algo. Que es. O sea. Definitivo. ¿Por qué? Porque. Cuando Scoria. Mira. Un componente principal. Que. Viene siendo el padre. El mira los. Mira los. Mira los hijos. Que están debajo. O sea. De su orden. Jerárquico. Y. Y se da cuenta. De que el último. Tiene que ser game. En este caso. De las escenas. La escena principal. La escena. Si no es. El último. Pueden haber. Varias anomalías. En el juego. Y no quiero que eso les suceda. Así que. Dado este conocimiento. Que les. He. Brindado a ustedes. Esta nueva. Estas nuevas. Cositas. Que he estado compartiendo. Vamos a ir construyendo. Nuestro juego. Poco a poco. Así que. Por lo menos. Ya tenemos aquí. El inventario. Las. Menú de acciones. Ya tenemos por fin. Nuestro. Background. Como tal. Así que. Esperen el próximo video tutorial. Que va a salir también hoy. Lo que pasa es que. Quiero tomarlo en secciones. Para no hacerlo todo. Así. Todo. Como que. Encajado. En un video. Y que todo. Sale como. En tres horas. Pero nada. Así que. Este. El próximo. Va a ser. Como crear. Eh. Nuestros tres componentes. Que van a ser. El maestro. El maestro. O el maestro panda. Panda maestro. Panda maestro. Suena un poquito más. Pero es que no sé. Cada rato me tourneo en nombre. Anyway. Va a ser nuestro panda maestro. Nuestro bambú bueno. Y nuestro bambú malo. Ok. Y todos los vamos a poner aquí. Y entonces. Ese si. Ese. Ese video. Si va. Se va a darle un poco más. Porque ya. Vamos a ir. La creación de. Items. Como tal. Eventos interactivos. Eh. Que ya vamos a. A usar el juego. Pronto pronto. Bueno. Eh. Hasta aquí este video. Doriel. Gracias por mirar. Espero que. Se hayan divertido. Y sepan ya de lo que viene el camino. Es bastante divertido. Ah. Dígale a sus colegas. Que estamos haciendo juegos. De aventura. Point and click. En Godot. Engine. Y que estamos utilizando este maravilloso. Eh. De. Motores de juegos. Ah. Que si. Ya estamos. En. 73%. Amigo. Ya estamos en 73%. De completar. Eh. La milla. La milla. De. 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 Desarrollo. Con. Con Godot. Para la 3.0. Para la 3.0. Ya estamos en 73%. Yo digo. Yo estimo. Y pedigo. Que. De aquí. Dos meses. Ya podemos. Vamos a poder ver. Lo que es 3.0. Alpha. Así que. Muchas cosas. Maravilloso. Tremendas. Vienes por ahí. Maravillosas. Así que. Nada. Gracias por ver el video. No quiero excederme más de los 20 minutos. De verdad que no es necesario. Pero si. Manténgase en pendiente. Que ya. Va a estar saliendo el otro video tutorial. Así. Siguientemente. Mente. Va a salir. Va a seguir saliendo los próximos videos. Eh. Durante el día. Así que. Bye. 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 Hyah. Na no. Caorigine. Trajo. Paso. Gracias.